Hola petardillos, bienvenidos al canal de la furia Aquí Javis Rage en un nuevo gameplay Esta vez no va a ser en directo porque ahora lo explico Bueno, como veis estamos en el juego de PewDiePie, The Legend of the Brofist Un juego que ha sacado hace poco este youtuber tan famoso de todo el mundo Y que me ha encantado porque lo tiene todo O sea, una persona que sabe hacer videojuegos O sea, que ha jugado muchos videojuegos y hace un videojuego Sabe lo que tiene que tener para que esto sea la caña, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues este juego voy a enseñaros aquí Esto si lo estoy comentando ahora mismo en directo Pero lo que viene siendo después el gameplay no Y ahora explico por qué Estos son todos los niveles que tiene el juego, ¿vale? Ya me lo he pasado casi al 100%, me queda casi nada Como veis aquí, 91%, ¿vale? Esto ahí debería cargar mis datos Vale, sí, lo tengo cargado, exactamente Que me he pasado un nuevo nivel Ahí estamos de vuelta Y volvemos Vale Pues eso, estos son los niveles, ¿vale? Y como iba diciendo Cada nivel tiene 4 tipos de dificultad Lo que viene siendo dificultad Fácil, difícil Bro, que es muy difícil O modo Paj, que es el modo perrito Que solo tienes un toque, ¿vale? Lo que yo quiero hacer con esta serie de videos es Pasarme cada nivel en modo fácil De la manera más rápida posible Os voy a mostrar en cada video La manera más rápida posible de pasarnos los niveles A ser posible, pues, con todos los niveles Los bosses Y que hay un par de bosses que son complicados Y el último, pues, el difícil Pero, en modo fácil, pues, no es tan difícil Porque tiene mucha vida el personaje Y... No hay muchos enemigos Conforme va aumentando dificultad Pues es más complicado Entonces, lo dicho Voy a poneros En cada video El nivel Y la manera más rápida de hacerlo Y, claro Yo tampoco soy un puto máquina A pesar de haberme lo pasado En modo Bro, todo Pero yo también tengo mis fallos Entonces, eh... Hay intentos Que no voy a conseguir Entonces no voy a estar grabando aquí 40 minutos de juego A lo mejor porque Hoy tengo un mal día Y no he jugado bien No voy a estar grabando 40 minutos Y cortando Hasta que salga la verdadera Lo que hago es Grabar a la manera más rápida Y comentarlo por encima Pues, mira, aquí vamos a saltar aquí Aquí nos dejamos pegar Etcétera, etcétera Muy sencillo Como veis Tengo todos los personajes ¿Vale? Incluso está el patito Que es la caña Tengo Todos los ataques No Creo que me falta este Que lo vamos a comprar ahora mismo Y tengo todos los parches Y tengo todas las defensas Creo también Si no, pues Se falta una Creo que la que podemos comprar Vale Lo tengo todo Y para el que no se lo crea Que esto No, es que te has descargado Un... Unos datos de alguien Mentira Esto es Mi cuenta ¿Vale? Y En la Google Play Podemos ver los logros Que tengo mis logros Y si le damos a ajuste A ajustes Esto es mi correo ¿Vale? Para el que no lo sepa Que me escriba si quieres Esto es mi cuenta Gente Esto me lo he pasado yo Y ya está ¿Vale? Así que venga Me callo por aquí Y os dejo con el Primer Vídeo Que viene siendo La primera pantalla Que es La casa de Pew Bueno, 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 bueno Una cosa que se me ha olvidado Voy a pasármelo Con este personaje Con el personaje principal Con todos los corazones Y utilizando los Power Apps Que yo vea conveniente Para pasarme el nivel De la manera más rápida Que ya os digo En sencillo Casi que no hace falta Pasar Coger ningún Power App Pero si hace falta Voy a pasarlo ¿Por qué digo esto? Porque no tiene nada que ver Con un Speed Run normal Un Speed Run es Iniciar el juego Y pasártelo De inicio a fin Lo más rápido posible Yo no voy a hacer eso Yo voy a pasarme Cada nivel Como yo Crea conveniente Con todas las posibilidades De la manera más rápida De hacerlo ¿Vale? Así que dicho esto Os dejo con el primer nivel Aquí os dejo Los comentarios Que hacen Tal Para que os enteréis De la historia Que está guay Podría pasar Pero lo dejamos Un nuevo video Para upload Hmm Me wonder How many views My last video got ¿Qué? ¿Zero? Todos tus fans Hacen a nosotros Y ahora Es tu turno De ser contened ¿Y tus malditos barrios? Nunca me capturarás Contened ¿Qué diablos está pasando? Tengo que encontrar Marzia Y ver si está segura Vale El primer nivel Consta de recoger objetos Que van a estar dispuestos Por toda la casa De manera aleatoria El primero El primero es la novia de Pius Que va a salir en la cama siempre Pero los siguientes Salen de manera aleatoria Así que No siguen ningún patrón Inicia a variar la partida Y No se sabe Donde aparecen ¿Vale? Entonces lo que hay que hacer Es ir rápidamente A lo A lo donde indica la flecha Y Intentar esquivar los barriles Que van saliendo La manera más sencilla De hacerlo rápido ¿Cómo es? Dejando que los barriles te peguen Si no puedes esquivarlo Porque Si lo puedes esquivar Pues lo esquivas y ganas tiempo Si no lo puedes esquivar Matarlo Pierde tiempo Porque el personaje Tiene que saltar encima de él Y matarlo Y eso es perder tiempo ¿Vale? Lo importante es Hacia delante Hacia delante Hacia delante Aquí por ejemplo Utilizo el El power up Que me hace invulnerable Porque si no ese barril Tendría que matarlo O me golpearía Y perdería tiempo En recoger la El siguiente objeto Que viene siendo el perrito De Pius Que se llama Edgar Aquí recojo otro objeto Tengo suerte de que no me sale Con barril de ese boquete Porque está en modo fácil Este Barril También tengo suerte Porque me podía haber golpeado Pero no me golpea Yo creo que este nivel Me lo he pasado en plan suerte Pero se puede hacer muy sencillo Dentro de lo que cabe Subimos hacia arriba Y cogemos el siguiente objeto Que está En esta habitación Sale un barril aquí Que se puede esquivar Saltando En este no hace falta Aquí también tengo suerte Porque se monta el barril ahí Ahí hubiera sido Lo clave hubiera sido Que el barril te golpee Y sigues para adelante Ese barril No hace falta matarlo ¿Vale? Y este es el último objeto Que son las llaves del coche Te vas hacia la derecha Y pronto El barril legendario Lo será mío ¿El barril legendario? ¿Qué diablos es eso? ¿Qué? ¿No sabes? ¡Qué pido! Pero no importa eso Mis minions Se capturará Y el poder De el barril legendario Lo será mío Se monta en el coche Y te pasa el nivel Al siguiente nivel Pues bueno Gente Esto es todo Del primer nivel Y ya está Así es como se pasa El nivel De manera sencilla Si tienes que comerte Golpe Te los comes Y si tienes que esquivar Esquivas Y si no Fuego ¡Suscríbete al canal!